Hace apenas un par de días creíamos conocer lo que significaba realmente la felicidad. Por fin teníamos una pequeña probadita de ese sabor a victoria, pues se había confirmado que Joker tendría una secuela, y que Todd Phillips estaría trabajando en otras películas de orígenes para Lex Luthor y demás villanos de DC Comics. Pues bueno, el gusto no nos duró tanto como nos hubiera encantado, y es que está confirmado por el mismísimo director que ese rumor era completamente falso. Y en este video te vamos a contar todo lo que está sucediendo en este loco mundo geek, y todo lo que necesitas saber para no dejarte engañar por estos falsos rumores. Joker no tendrá secuela, confirmado por el mismo director. Chris Evans asegura que no va a volver como el Capitán América en la serie de Falcon. Henry Cavill dice que todavía sigue siendo Superman y que puede volver en cualquier momento. Todo el mundo está pidiendo a gritos el Snyder Cut, pero Warner no tiene planes para hacernos caso. Todo esto y mucho más en las mejores noticias geek de la semana. No olvides dejar tu like del infinito y suscribirte si aún no lo has hecho. Así vas a formar parte de la familia virgen más grande de internet. Sin más que agregar, prepárate y ponte cómodo porque estamos a punto de iniciar. Mi nombre es Daniel Virgen y nosotros somos Geeks. Hola familia, ¿cómo están? Aparezco a cámara porque mientras editaba este video, una noticia nueva acaba de salir. La cual revela muchas artes conceptuales e ideas descartadas sobre Endgame. Cada vez que sale una película de Marvel, también es publicado un libro con los artes conceptuales y demás ideas que los artistas estuvieron trabajando para dar diseño a esa película. Y creo que sería una idea muy interesante para un video completamente hablando sobre eso. El año pasado sucedió con Infinity War y de hecho compré el libro, el cual es uno de mis tesoros más preciados. Y en este se encuentran bastantes diseños y conceptos que no terminaron apareciendo en la película. Es un libro bastante grande con muchos diseños alternativos de los personajes y escenarios. Como por ejemplo, aquí tenemos a Corpus Glaive y cómo pudo haber llegado a la película. A los diseños alternativos de Thor. Aquí tenemos un enfrentamiento que no se dio entre Doctor Strange y Bruce Banner. Y en fin, este tipo de libros son toda una joya para tener en la colección. Y pensando en esto me propuse regalárselo a alguno de ustedes para que lo tengan en su casa y en su colección Geek. Pero para elegir algún ganador que se pueda llevar este libro hasta su casa, tenemos que hacer alguna especie de dinámica. Y no se me ocurre algo más sencillo que seguirme en mi Instagram personal y mandarme un mensaje diciendo que están participando. Y el sábado 30 de noviembre vamos a elegir a alguien completamente al azar para que se lo lleve hasta su casa. Es un regalo que tiene mucho cariño de mi parte y quiero compartirlo con ustedes. Así que ya saben, simplemente tienen que seguirme en mi Instagram personal, dani.virgen, y mandarme un mensaje de que están participando. Y aprovechando que aparecí a cámara, también les voy a comentar acerca del sorteo que estamos haciendo semanalmente en el canal de Sin Spoilers. En esta ocasión estamos sorteando el cómic de Kingdom Come. Uno de los crossovers más ambiciosos de DC Comics, ilustrado por el talentoso Alex Ross. Para participar en este sorteo simplemente tienen que estar suscritos al canal de Sin Spoilers. Abajo van a encontrar los links para ambos sorteos y mucha suerte a todos. Y ahora sí, vamos a continuar con el video. No tendremos secuela para Joker Hace un par de días llegó un tremendo rumor en forma de noticia que se esparció con gran rapidez por todas las redes sociales. Este afirmaba que Joker tendría una secuela confirmada y que Todd Phillips, director de esta, volvería para dirigir otras cintas de orígenes de villanos como Lex Luthor. Todo el mundo lo compartió con gran alegría, pero esto no podría estar más equivocado. Hablando para IndieWire, Todd Phillips comentó lo siguiente sobre el rumor. Primero que nada, sabes cómo ha sido mi carrera y ese no es mi estilo. He hecho una gran comedia para Warner Bros. que pasó anoche. Y de pronto no me convertí en un productor de comedias. Bradley Cooper y yo tenemos una productora en Warner con la que hemos estado 15 o 16 años y siempre tenemos dos cosas en desarrollo a la vez, no 40 como otra gente. No soy el tipo de persona que se planta ahí y exige 40 películas. Simplemente no tengo la energía. Así está el tema de la secuela. Joaquín y yo hemos hablado de ello mientras hacíamos las ruedas de prensa por todo el mundo con los ejecutivos de Warner, yendo a Toronto, Venecia y otros lugares. Pero hablando de contratos, no hay ninguno para siquiera escribir una secuela. Y no hemos hablado con Joaquín Phoenix sobre ello. ¿Va a suceder? De nuevo, creo que el artículo se avanzó demasiado. Desconocemos de dónde es que nació este artículo que señalaba la posibilidad de una secuela, pero como acabamos de escuchar, es el mismo Todd Phillips quien confirma que al menos por el momento no está en planes. Esto me recuerda mucho a lo que la gente pensaba después de estrenada la cinta de Logan, la despedida de Wolverine que intentó convertirse en un episodio crudo y con mayor valor artístico del personaje. Mucha gente estaba segura y esperaba una secuela con X-23 como protagonista. Les parecía obvio que la habían plantado ahí para seguir haciendo películas con la hija de Wolverine. La cosa es que, como les dije a muchos, esto jamás iba a suceder porque este tipo de películas no suele pensar en réplicas o secuelas porque el esfuerzo es único, no tiene ambiciones de franquicias. Por ende, Joker tiene amplias posibilidades de quedarse como un proyecto solitario y conservar seriedad de esa forma. Deja en los comentarios si tú crees que puede tener una secuela y cómo es que lo harían en dado caso. Chris Evans no va a volver como Capitán América para Falcon and the Winter Soldier Hablando de noticias deprimentes. Mucho se ha especulado ahora que ya inició el rodaje de la primera serie de Marvel para Disney+, que Chris Evans podría volver como el Capitán América en Falcon and the Winter Soldier. Y tomando en consideración las palabras del mismo actor, quien hace poco confirmó que le encantaría seguir interpretando a dicho personaje, su regreso parecía evidente. Es por esta enorme especulación de los fanáticos que el actor tuvo que confirmar que no está en la serie y que no va a volver en el futuro cercano, dañando aún más nuestro pobre corazón. No, probablemente no deben esperar a que aparezca. Fue muy duro decir buenas noches. Había un millón de maneras distintas de que esta aventura con Marvel se hubiera descarriado y no lo hizo, así que para mantener eso, creo que se sentirían avergonzados de revisitarlo, a no ser que hubiera algo realmente único y que sintieran la necesidad de descubrir. Por ahora debemos estar contentos por cómo terminó. Aprovechamos para recordar que actualmente la serie se está filmando en la ciudad de Atlanta y tenemos más vistazos de Anthony Mackie, el protagonista, quien se va a enfrentar contra un nuevo Capitán América impuesto por el gobierno conocido como el Agente US. Esperemos que pronto podamos contar con un cameo o un heroico regreso del Capitán América original para hacernos felices una vez más. Los hermanos Rousseau se interesan por dirigir al Caballero Luna Sí, admito que suelo cambiar los nombres al español cuando no me gusta mi pronunciación en inglés. Moon Knight o Caballero Luna es una de las nuevas series confirmadas para llegar a Disney Plus en los próximos años, y actualmente el equipo creativo ya se encuentra lanzando ideas para su historia. Hace poco los hermanos Rousseau, responsables de las películas más increíbles de Marvel Studios hasta la fecha, comentaron que sería interesante trabajar en la serie de dicho superhéroe. Moon Knight sería divertido. Es difícil de decir porque estamos en medio de Cherry ahora mismo. Estamos en Cleveland filmando en este momento, pero todo lo que Marvel haga va a ser especial. Hemos tenido una relación de trabajo tan increíble con ellos que estoy seguro de que todos vamos a encontrar algo para volver a estar juntos. Actualmente los directores están en promoción de su reciente película como productores, donde el protagonista es el mítico T'Challa. Y también están filmando como directores la cinta Cherry, donde Tom Holland juega un rol fundamental. ¿Qué te parecería si estos dos se encargasen del Caballero Luna? ¿Estaría en buenas manos? Introducción a la serie de Hawkeye Bueno, en realidad creo que esto ya es algo viejo, pero no lo habíamos tocado aquí en el canal y aprovechando que fue lanzada en la más alta calidad, decidimos compartírselas. Hablamos de la introducción y teaser de la serie de Hawkeye, que señala cuál va a ser el diseño y tono que va a manejar la serie donde Kate Bishop se hace con el manto de Hawkeye gracias al entrenamiento con Clint Barton. Un deleite visual que recuerda totalmente a los cómics. Hulk va a regresar más pronto de lo que imaginamos. Después de la enorme ola de emociones que fue Endgame, muchos de nuestros personajes favoritos sufrieron cambios muy curiosos o quedaron fuera del juego por completo. Pero uno de los pocos vengadores que sigue todavía vigente y con mucho potencial por demostrar es nuestro querido Hulk, el Profesor Banner, quien solamente tiene un brazo dañado que podría sanar en cualquier momento. Y el actor que lo interpreta, Mark Ruffalo, muere de ganas por seguir trayendo la gran pantalla. Está todo en el aire. Comencé a preguntar cuando Endgame se estaba terminando y mis contratos ya habían terminado. Y dije, ¿entonces hay algún lugar para mí? Y la respuesta fue, vamos a dejar que esto termine y luego veremos dónde estamos en algún lugar en el futuro. Así que lo tomé como una buena forma de decir que probablemente estaba fuera. No descartaría una aparición en She-Hulk en este punto. Y se supone que tengo que hablar con Kevin Feige en los próximos meses. Entonces, ¿quién sabe? Así empezó todo. Entonces podría convertirse en algo. La serie de She-Hulk apenas está en sus primeras fases de desarrollo, pero ya cuenta con escritores y fecha de estreno para el 2022. Así que esténse muy atentos al canal porque estaremos informándoles de cada novedad. Ah, y por poco olvido mencionar las recientes palabras de Love for Ring, ¿no? El actor que dio vida a Hulk en la serie de televisión de andaño y que además le presta la voz a la versión monstruosa del gigante esmeralda en las películas actuales. Este afirmó que odia lo que hicieron con el personaje en Endgame y siente que arruinaron completamente al personaje. Lo que sucede es que el CGI mejoró mucho de las dos primeras películas, pero la última, Endgame, me decepcionó. Porque Hulk tiene que ser terrible, tiene que ser una bestia. En Endgame tienes a Mark Ruffalo y verás, no me gustó la forma en que retrataron a Hulk. Le quitaron esa belleza y calidad que era por lo que muchas personas amaban la serie. Por supuesto, creo que esto tiene que ver con Disney y con Ruffalo. Deja en los comentarios qué te parece lo último que hicieron con Hulk al quitarle esa parte tan monstruosa y hacerlo inteligente. Henry Cavill todavía es Superman. Es divertido que este tema todavía siga... Es divertido que este tema todavía siga generando tanta confusión, puesto que hace algún tiempo vimos cómo de forma un poco extraña Cavill subió un video con un juguete de Superman que, bueno, sí es bastante confuso, pero intentaba confirmar que no había renunciado al personaje como todos los medios decían. Y ahora, para reafirmar que todavía sigue con un pie en el universo DC, ha dicho lo siguiente. La capa está en el armario. Todavía es mía. No he renunciado al papel. Aún tengo mucho que dar para Superman. Hay mucho que contar. Un montón de verdaderas y profundas verdades a la honestidad del personaje en las que estoy muy interesado. Quiero reflejar los cómics y eso es importante para mí. Hay mucha justicia que hacer por Superman. Podemos estar tranquilos al escuchar esto, puesto que Cavill es un gran Superman y sabemos que no ha tenido la oportunidad de demostrar todo lo que es capaz de hacer con el personaje en la gran pantalla. Esta declaración tan confiada parece también confirmar que pronto podrían tener algún gran anuncio que hacer a los fanáticos. Y los rumores de una película más seria adaptando la historia de All-Star Superman podrían ser ciertos. Warner no tiene planes de liberar el Snyder Cut Es genial que en las últimas semanas se está volviendo tendencia por parte de los actores implicados en la Liga de la Justicia exigir a Warner la liberación de los planes originales de Zack Snyder antes de su salida para la película de Justice League. El hashtag Liberen el Snyder Cut ha sido compartido por Ray Fisher quien hace de Cyborg Gal Gadot Nuestra Mujer Maravilla Ben Affleck el mismísimo Zack Snyder y además un montón de involucrados más. Evidentemente esto no pudo ser apoyado por Ezra Miller porque no tiene redes sociales ni tampoco por Henry Cavill quien es muy sobrio con este tipo de temas. Sin embargo, a pesar de todo el gran apoyo que ha recibido esta petición para el estudio Warner no ha contestado absolutamente nada y no parece que lo vaya a hacer. ¿Te gustaría verlo? ¿Te gustaría ver lo que Snyder tenía preparado originalmente para la Liga de la Justicia? Déjalo aquí en comentarios. Y esto ha sido todo por hoy. Nos vemos en la siguiente. Mi nombre es Daniel Virgen y nosotros somos Geeks. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!